Tienes que ver Spy for Family, estas son las razones, supongo que la mayoría sabe de que va, y si no, ahí les va. En el mundo del espionaje existen maestros del disfraz, que nadie dudaría que se tratara de un impostor. He aquí la historia de nuestro personaje principal, hace todo lo que sea necesario para que la misión sea exitosa. Tanto que dejó a su querida abandonada en un restaurante, él simplemente se va al terminar su misión. Pero nuevamente se le asigna una nueva, la cual consiste en conseguir un hijo en menos de 7 días. Así que asiste a un orfanatorio clandestino. En un cuarto se encuentra una niña peculiar, la cual piensan que es muy inteligente, pero no es así. Ella en su pasado fue un experimento de científicos, la niña puede leer la mente, así que sabe que es un espía, y a ella le emociona la idea. Claro, solo es una niña, a él le interesa y termina adoptándola. Rentan una casa para vivir. Twilight, así es como se hace llamar nuestro protagonista, revisa cada rincón de la casa, para evitar que los espiaran. La casa está limpia y la renta. Twilight va de compras, así que deja a la pequeña encerrada, pero como ella lee mentes, descubre cada escondite de éste. Encuentra una vieja radio e indica la ubicación y el nombre. Llega el personal de un hombre que Twilight se hizo pasar por él en una misión, así que secuestran a la pequeña. Twilight llega a la casa, pero estaba el enemigo esperándolo, él lo sacaba, pero un descuido lo captura, o eso creen. Él se hace pasar por un cómplice y termina liberando a la pequeña. Le dice que vaya con la policía y que les entregara una carta para pedirle ayuda, pero realmente era para mandarla a una orfanatoria y no exponerla más a los peligros. Ella sabía que estaba mintiendo, así que lo esperó. Twilight al regresar se da cuenta que la niña lo estaba esperando para regresar a casa. Cabe mencionar que Twilight no sabe que ella puede leer las mentes, así que va a la escuela, pero la escuela termina diciéndole que tiene que ir la familia completa a una entrevista. Eso significa que tienen que conseguir a una mamá. Y aquí empieza una emocionante aventura de espías. Pero antes de que te vayas, si te gustó el video, dale a like y comentar. Espero de todo corazón, en serio, de todo corazón, tengas un excelente día. Yo te quiero, nosotros te queremos y nos vemos. Guapo. ¡Gracias!